Y el UDA Baloncesto inicia los entrenamientos este próximo lunes. El equipo de Maya ya tiene cerrado cinco partidos amistosos. Comenzarán el día 31 de agosto en Melilla ante el Enrico Soler. Y luego este mismo equipo visitará Algeciras el día 12 de septiembre. Un día después, el día 13 de septiembre, jugarán en Marbella. Para el 18 de septiembre tienen previsto enfrentarse al Real Cano en Madrid. Y por último, el 19 de septiembre, ante Cáceres, en el pabellón multiusos de la localidad manchega.